Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y hoy voy a dedicar este vídeo para explicaros un poco lo que ha pasado las últimas semanas bueno, no es que haya pasado nada en concreto, sino un poco las circunstancias del canal y de algunos de los vídeos de las últimas semanas que han estado dedicados a mazos de los suscriptores me mandáis muchos mazos, ya sea en comentarios en los vídeos, por correo electrónico, etc. por Facebook o por lo que sea, para que los juegue en el canal, comente un poco cómo mejorarlos, etc. y esos vídeos son bastante populares y veo que os mola y tal, y recibo muchos mazos de hecho, a veces recibo tantos que algunos se me quedan en el tintero y no consigo hacerlo entonces, he leído todos vuestros comentarios, opiniones sobre, por ejemplo, dónde colocar la cámara estas últimas semanas han sido un poco de experimentos he puesto a veces marco en alguno de los vídeos alrededor para ver que quedase más bonito todo y tal he estado buscando ubicaciones de la cámara y he estado también leyendo vuestros comentarios acerca de cómo afrontar esos mazos de los suscriptores cómo trabajar con ellos así que, este vídeo va a ser para explicar lo que voy a hacer de aquí en adelante y además, bueno, pues echarnos una... ahora hablaremos de esto, ¿no? de un mazo de un suscriptor, que ya veis ahí, que se llama conejo agresivo ahora vamos a por él bueno, pues lo que os estaba comentando mi idea para estos próximos... para estos próximos vídeos de mazos de suscriptor es el siguiente mi idea es hacer en cada vídeo dedicado a mazos de suscriptor dos mazos de suscriptor, ¿vale? primero uno y luego el otro, lógicamente una de las cosas que no voy a hacer a partir de ahora es destrozar los mazos que me mandáis antes de haberlos probado es decir, me vais a mandar un listado como el que tenéis ahora mismo aquí delante lo voy a jugar y después de haberlo jugado, de haberlo probado, de haberlo testeado un poco os voy a comentar que vamos a mejorar ese mazo que podríamos retocar, que podríamos cambiar, quitar, meter pero sin cambiar el espíritu del mazo o sea, cambiando unas poquitas cartas si acaso nada más o sea, un poco en... pero después de haberlo jugado eso es un poco lo que vamos a hacer como siempre en la descripción del vídeo justo debajo tendréis el listado completo exportado a la médica arena porque estos mazos suelen ser mazos casual o mazos de bajo presupuesto que faltan raras, míticas o lo que sea por ejemplo este mazo que estamos viendo ahora que me ha mandado conejo agresivo que no sé su verdad el nombre lleva 11 llanuras y 12 mantanos le faltan las tierras que dan dos... queda mana de dos colores, ¿vale? porque son raras se ve que le faltan y tal y por eso no las tiene entonces yo voy a jugar tal cual pero obviamente lo primero que tenéis que hacer siempre que veis un mazo con una base de mana que no es la óptima es cambiar esa base de mana, ¿no? lógicamente vale, pues como estaba diciendo este mazo es de conejo agresivo pero también debo comentar que Íñigo Ruiz también me ha mandado un mazo muy parecido a este de hecho no sé si son incluso la misma persona conejo agresivo y Íñigo Ruiz porque con muy poquitos días de diferencia me han mandado exactamente un mazo orzo, blanco-negro, de control prácticamente idéntico y luego Íñigo Ruiz también me manda un mazo de artefactos basado en Teceret y tal del cual me faltan muchas cartas, ¿vale? porque por ejemplo los Teceret míticos estos que comenta él por aquí creo que no los tengo los de M19 el Teceret de M19 que es mítico que encima rota ahora esa es que esa carta no me voy a poner a gastar comodines es una carta que rota esa es fuera de formato, ¿no? bueno, entonces volviendo al tema mi idea es una o dos veces por semana traer el vídeo del suscriptor y en ese vídeo analizar dos mazos en principio dos mazos es mi idea, ¿vale? echar unas partiditas con cada mazo tal cual me mandéis la lista y luego comentar qué cosas podríamos hacer para mejorarlo o para lo que sea obviamente ya sabéis qué tenéis que hacer para mejorarlo o sea, cuando me mandéis estos mazos yo ya veo veo que tenéis mucha idea una idea muy clara de cómo funciona el mazo yo luego lo voy a jugar aquí y como no sé muy bien vuestra idea a lo mejor me parece malo o a lo mejor hay cartas que yo quitaría entonces por eso lo voy a jugar tal cual está y me imagino que lo que digo vosotros ya sabéis que a este mazo orzo por ejemplo este conejo agresivo que me lo han mandado le faltan las tierras él ya lo sabe y también sabe por ejemplo que le faltan dos iras de kaya porque solo tiene dos y que a lo mejor esta kaya planeswalker pues no es la mejor del mundo o la ráfaga de estructura de deuda mira, esta sí me mola esta graciosa llevarla o el golpe rante seguramente hay opciones mejores o que lo mejor no es llevar cuatro kaya y llevar dos planeswalkers pero me imagino que no los tiene y por eso lleva estas cartas o sea, hay alguna carta por aquí un poco rara que yo me imagino que lleva pues porque no tiene la opción superior digamos que la sustituiría con mejor calidad entonces va a ser eso hoy como ya me he explayado un ratito hablando antes de comenzar el mazo voy a hacer un solo mazo el de conejo agresivo pero de aquí en adelante todos los vídeos que haga de mazos del suscriptor y tengo unos cuantos amistad espera lo siento os pido perdón a todos si no he comentado vuestro mazo también lo he visto en el canal pero os prometo que todos los que tengo en el cintero acabarán saliendo tal o temprano en el canal y de aquí en adelante como es una cosa que os mola y que a mí también me mola interactuar y probar mazos porque al fin y al cabo para qué estamos aquí estamos aquí para pasarlo bien para divertirnos echarnos unas partiditas así que espero vuestros envíos de mazos en los comentarios de los vídeos o por correo electrónico ya sabéis magicblocktk arroba gmail.com y para jugarlos venga vamos a jugar el mazo de conejo agresivo ahí lo tenemos a ver qué tal nos va y en función de cómo nos vaya luego nos luego comentamos algunos cambios que se pueden hacer yo de momento lo que he visto en el mazo es que lleva un montón de anticriaturas demasiado removal y le faltan respuestas contra otros hechizos o sea por ejemplo contra una baraja de control tienes pocas respuestas así que yo ya tengo alguna idea pero primero vamos a probarla vale esta mano está bien porque tenemos removal de todo tipo además bastante versátil y una kaya un princewalker que podría llegar a darnos la partida si se dan las circunstancias ojo nuestro oponente se ha gastado el dinerito en las fundas de de kaya por cierto que es justo la carta con la que le vamos a intentar matar esta es kaya verdad es que soy muy malo con el lore de magic uuuh interesante pues tenemos el removal adecuado para este tipo de cartas con la crueldad de nixil de de ovnixil podríamos jugar ya la calle y empezar a usar su habilidad pero vamos como no hay cartas en los cementerios no tiene sentido vamos a pasar turno por cierto parece que estamos jugando contra una esper azul blanca negra con oligarca autoritaria ya sabéis que el juego en partida normal es decir en partida amistosa vamos a matarlo venga o se empareja con rivales con barajas similares vale o sea si si el juego detecta que tu baraja no es muy buena te empareja con alguien con una baraja de una calidad similar vale segunda oligarca autoritaria pero la buena noticia es que llegamos a a la cuarta tierra que estaba yo ahí un poco preocupado por lo de las tierras y la ira de kaya no podemos jugar porque hacen falta dos negros ya os decía el problema de este mazo es que le faltan algunas de las tierras jugar la kaya ahora es tontería exilia permanente que no sea tierra con coste de maná convertido uno en menos vamos a pasar el turno no podemos hacer nada y este ataque nos lo vamos a tener que comer no pasa nada a ver si vamos a la quinta tierra y podemos empezar a sacar ventaja de los renacianos renacidos son mucha ventaja tres por uno es muy lento pero es tres por uno como podéis ver el oponente tiene todas las tierras y además las tiene con el arte bueno el estilo de carta como tridimensional está guay que juegue un descubrimiento porque así empieza a llenar el cementerio y la kaya empieza a tener un poquito más de sentido la kaya no es mala cuando salió la alta de ránica la kaya se jugó bastante lo que es que luego ha dejado jugarse pero se jugó bastante es que claro en la carta de la chispa han salido tantos planeswalkers que ya no parece tan buena juego la kaya básicamente pues para que haga un poco de parachoques de el oligarcha utilitaria que ataque un poquito por aquí porque es que si no no tenemos otra jugada mejor y además si acabamos jugando el ganancio nacido así al menos hay algo que nos podemos devolver me gusta intentar ganar con kaya pero es difícil es difícil además nos hemos robado la segunda el mazo lleva cuatro kaya quizás cuatro son demasiadas quizás dos o tres podría estar bien cuatro son muchas menos mal que tenemos a extraer la chispa hemos robado un buen naufragio consumado pero no nos va a servir demasiado bueno vamos a quitarnos ese sorin del medio que es un problemilla y vamos a activar la habilidad de kaya eso sí esta kaya está acabada no me voy a exiliar mis cartas de mi propio cementerio no hay ninguna razón para ello podríamos haberle dejado un turno más vivo al sorin y haber tirado el naufragio consumado pero vamos sinceramente tampoco creo que saliésemos ganando mucho si hiciésemos esa jugada vale paga dos vidas para llegar a seis de maná y juega la revancha que es la de duplica total de vidas y nos deja en la mitad de vidas a nosotros a ver tiene una única amenaza en mesa podemos tirar el naufragio consumado una cosa que le falla el mazo lleva 23 tierras lleva 23 tierras y hechizos bastantes hechizos caros vamos a pasar el turno yo llevaría 24 o 25 tierras y conseguiría las tierras dobles casi seguro de lo primero casi lo más importante el dobin es otro problemilla voy a dejar uff que me quedan me olvidas claro ahora que lo pienso y el siguiente esperemos que no lleve counters mi siguiente mi idea es que el siguiente turno vamos a tirar naufragio consumado para quitar todas las posibles criaturas segundo naufragio consumado y nosotros sin tierras pasamos turno a ver si ataca con todo a ver si no tiene un counter y podemos clavarle un buen naufragio consumado y remontar esta partida de alguna manera milagrosa hombre si si no juega nada hacemos naufragio consumado pierde todas las criaturas y robamos la quinta tierra y le matamos a este dobin podríamos empezar a tener un 10 mira buena noticia no hay counter eso si se busca tres tierras y las pone en juego giradas tierras básicas por cierto así que es ventaja de cartas igualmente para él que ya tiene maná infinito venga dame una tierra si nos dan una tierra tendríamos alguna opción es que si esto llega a 7 robas tres mirando 10 venga va joder pues seguimos sin tierras la quinta tierra nos estaría salvando esta partida nos quedan solamente 7 vidas voy a jugar la calla simplemente para que haga otra vez de parachoques vale para que nos ataque a la calle a la calle son dos daños menos que nos hace a nosotros si no ataca la calle pues mira mejor así sigue vivo un día más el gran encendro nacido ya no es bueno era bueno cuando él no tenía criaturas ahora ya no hace nada claro nos va a acabar matando con el dobin bueno le va a dar demasiada ventaja al dobin quiero decir el dobin por sí mismo no es que nos vaya a matar es cuando daña a criatura o prince worker supongo ¿no? a un jugador no solo cuando hace daño al jugador cuando se activa cuando se dispara otra revancha no hace mucho la revancha bueno sí él gana 38 vidas pero a nosotros solamente nos ha quitado 3 vidas y aquí viene el pantano que llega tarde llega tarde a ver cuántas cartas tiene si da 6 porque podemos exiliar este bicho y subir la calla o sea y hacer su ultimate y ganar vidas pero yo creo que pone dos contadores de lealtad creo que no merece la pena también podríamos tirar simplemente la ira de calla le vamos a tirar la ira de calla para no darle más ventaja de cartas y además así podemos usar la calla y ganar un par de viditas ya digo que ahora va a robar 3 cartas eso va a ser muy duro ya tenemos la calla en 5 ojo que tiene 76 vidas que no me había acordado vamos a tratar mucho tiempo para ganar esta partida a ver si se roba una tierra por favor claro mira hace la ultimate del dovin sigue vivo el dovin y roba 3 cartas si no iba a ser por esto en la jugada del ajuste de cuentas tampoco habría sido tan mala de exilarle el bicho que pega de 2 ponerle 2 contadores nada pero es que para ganar algunas vidas nosotros no nos habría merecido demasiada la pena yo creo que rabia el dovin el dovin estas 3 cartas que acaba de robar son las que cambian la partida un turno más de vida a nosotros o que tenga 2 colamentos de calle nos mate también puede ser no no tiene 2 colamentos ah pero se lo sube a la mano y luego lo va a jugar ay que rabia así que nos gana ha tenido yo creo un poquillo de suerte de todas maneras él creo que esta partida estábamos a esto estábamos a esto de poder remontarla totalmente vamos a jugar una segunda partida que me he quedado con un sabor ahí a redulce porque creo que podríamos haber llegado en esta partida con un pelín de suerte si no nos hubiésemos atascado en esas 4 tierras durante 3 o 4 turnos ese gran anciano nacido nos habría dado la victoria casi seguro y ya digo nos habíamos quedado en una vida pero con calle ya remontábamos ya hacíamos un tren de una vida de 6, 7, 8 o lo que sea y podríamos remontar vale o sea lo que estaba comentando este mazo lleva demasiados demasiados anticriaturas por tanto contra mazos de criaturas debería ser bueno esto es una mono verde pero dudo que sea de criaturas porque si fuese de criaturas en plan agresivo nos llevaría a este bicho arriba arborio supongo ah esto es la mono verde esta de de artefactos uff la misa es un problema y la puedo jugar en dos turnos y no tenemos como matarla uff ah bueno ojo la misa cada vez que convierta una tierra en criatura se la podemos matar eso si que es cierto no tengo ningún removal masivo así que no me voy a esperar en gastar los anticriaturas vamos a gastar ya y punto además el momento de antojo no mataría las tierras porque lo de misa son tres tres ¿veis la ira de calla? la calla no ojo esto endereza la tierra y ataca así que nos mataría la calla prácticamente endereza la tierra ¿verdad? sí claro grandereza por supuesto grandereza ¿tendrá la quinta tierra? venga vamos a hacerlo vamos a jugar la calla porque si no tiene la quinta tierra en mano podríamos llegar a hacer algo pues sí es una mono verde que se rampea que se acelera para jugar planeswalkers básicamente no parece que sea la de artefactos ah sí sí que sea la de artefactos el Karn le permite buscarse cualquier artefacto que esté fuera de juego o sea que tenga en su banquillo básicamente bueno pues me parece bien prefiero el catalejo hechizado antes que el anisa podemos matar este Karn pero claro el catalejo es un poco un fastidio vamos a matar el Karn ah no si esto no auxilia o sea el Karn quiere decir con un juramento de calla estaba pensando en eso fuera Karn ya no buscas más vamos a activar la habilidad de la calla la de más uno obviamente y bueno si juega el catalejo y nos dice calla pues ¿qué le vamos a hacer? triunfo de Nisa se busca dos bosques perfecto y si tuviese una Nisa se buscaría tres tierras cualesquiera y catalejo hechizado primero mira nuestra mano y luego nombra una carta ¿llevamos algo contra artefactos? yo creo que no tenemos nada contra artefactos en este mazo por ejemplo las tierras también una zona una zona de explosión la que destruye permanentes podría estar bien vale nos ha nombrado la calla obviamente y nosotros tenemos cuatro anticriaturas en mano y ninguna criatura que matar que es lo que os estaba comentando antes que este mazo le sobran anticriaturas por todos lados le sobran anticriaturas si le faltan amenazas o algo más consistente no algo que interactúe más con el rival madre mía o vale ¿qué le vamos a hacer? no podemos hacer nada contra ese Eugin ¿es cuando muere? no cuando deje el campo de batalla o sea hagamos lo que hagamos esa carta la va a robar ya estoy depre claro no va a jugar la Nisa porque sabe que solo tenemos anticriaturas en mano los ha visto y no quiere que le matemos todas sus tierras claro lógicamente el Eugin ya nos ha ganado le vamos a dejar atacar de momento o sea no perdemos nada porque ataque o sea dos vidillas pero tenemos un montón vale esto es un buen robo lo que pasa es que estas cartas las robe aunque matemos el Eugin las cartas las va a robar vamos a matar el Eugin pero esta partida la veo imposible ¿eh? ¿por qué? ¿por qué tenemos tan mala suerte? o sea se supone que damos un mazo que gana criaturas pues me pones a un mazo delante de criaturas y podemos ganar pero claro así ¿no? y si podemos matarle este bosque nos va a matar la Kaya pero bueno ya nos da igual ¿no? a ojo que el juramento de Kaya hace un dronar vida de dos cuando atacan a un Plainswalker que controlas ya tiene una Anissa encima con esta suerte a tres tierras cualesquiera ¿verdad? ¿verdad? esta por ejemplo la zona de explosión estaría bien en este mazo una copia de zona de explosión porque al ser bicolor una copia dos como muchísimo se podrían jugar y con esto prolifera nada chicos esta partida esta partida está perdida está perdida ¿sabéis que? como llevamos poco tiempo de vida es que es que le puedo matar los bichos que tiene en mesa ahora mismo pero con Anissa sigue convirtiendo sus tierras en más bichos y encima iba a robar las cartas de los tokens que ha puesto Lugin vamos a echar una partida más a ver si sea un mazo de criaturas con el cual podamos interactuar y no un mazo digamos de control porque este en el fondo si tenía criaturas pero criaturas que han puesto básicamente los Plainswalkers no son criaturas de verdad o sea no es un mazo de criaturas la errante es un Plainswalker que yo creo que de banquillo podría llegar a tener algún sentido pero de base no y la forma fantasmal de Kaya tampoco la veo yo es una carta demasiado floja lleva o sea siempre este tipo de cartas los encantamientos las auras mejor dicho te llevan siempre a situaciones de dos por uno si yo juego esto y en respuesta me matan el permanente que quiero encantar he perdido la forma fantasmal de Kaya y además el permanente en sí ay que rabia que rabia porque tenemos dos juramentos de Kaya y no podemos hacer objetivo ese bicho porque tiene antimaleficio así que vamos a esperarnos vale nos enfrentamos a una Sultai Midrange seguramente no también lleva blanco es una Dreadhore seguramente uff uff tenemos que robar tierra pero vosotros cuando jugáis a estos mazos es que me decís que ganáis todas siempre en todos los vídeos yo no sé cómo voy a matarle el bicho vamos a matarle el bicho ganamos un par de vidillas siempre me decís no pues a mí me va bien con este mazo luego los pruebo y digo pero si es que o sea no sé yo me pongo a jugar estos mazos y no consigo ganar ninguna partida pero no porque esté jugando mal porque es que sencillamente es que nos apisonan pero el problema evidente es los altísimos costes de mana que tiene este mazo escasez de tierras y cartas un poquillo mediocres o que yo soy muy malo bueno algo es algo creo que es mejor el teferi vamos a exiliar el teferi y el siguiente turno si robamos el segundo pantano podemos matar a Tamillo por cierto que no se me olvide que Tamillo le impide o sea impide me impide que yo le descarte cartas de la mano y hacerle sacrificar perdonentes creo que de sacrificar perdonentes no tenemos nada ni descartar de la mano pero ojo que es una cosa que se olvida de la Tamillo y es buena por eso no solamente por sus habilidades que son muy buenas sino también por su estática Jorgo está pensando si hacer el menos 3 para recuperarse al poder del cementerio ¿veis? ahí está o si activaba el más uno la brasca que le va a dar ventaja de cartas ahora si no robamos la cuarta tierra estamos perdidos mira nos destruye el encantamiento por doble ay dios ¿qué le matamos? yo creo que le vamos a matar a Tamillo creo que Tamillo es mejor que Brasca ojo que he visto a gente dequearse con la Tamillo pero no creo que eso vaya a ocurrir así que vamos a matarle a Tamillo ya que la Brasca para robar cartas está obligada a sacrificar un permanente segundo Tamillo ¿vale? venga dame la cuarta tierra o algo porque si no estamos fuera a ver el más uno que dice a ver si falla al menos vale ha fallado menos mal también lleva Nicol Bolas esto es pentacolor es una penta lleva los o sea claro aquí nosotros no hemos visto todavía que tenga los 5 bordes pues no sé cómo va a jugar este Nicol Bolas con triple negro bueno ahora mismo tiene triple negro la verdad caminante espesura mira ahí viene una tierra que no es pantano madre mía voy a jugar la calle por jugar algo y le exiliamos algo del cementerio algo bueno ¿qué tiene? la Tamillo ¿qué se podría o el Nicol Bolas se lo va a querer recuperar y una droga del paraíso para ganar un par de vidas por si tiene la tentación de recuperarse el Nicol Bolas con Tamillo ahora al menos si ataca a nuestro Prince Walker el juramento de Calla hace un Drenar vida de dos algo es algo nos falta nos falta tener algo algún tipo de amenaza en mesa en algún momento porque nunca tenemos ninguna nos habéis dado cuenta que que dependo siempre de los desprecios de Brasca para poder matar los Prince Walker si no tenemos ninguna otra opción destruye la Calla con la Brasca o sea sacrifica su Brasca para destruir la Calla no le ve mucho sentido tampoco a esa jugada la única razón es que vaya a jugar otra Brasca o que haga eso ha puesto dos Tamillos en juego ha pagado muchas vidas de más ah bueno pero recupera también los bichos de explorar es cierto y ganar alguna vida si era una pentacolor de estas de Dreadford que se llama en castellano es que en castellano no solo verlo escrito comandar la Horda del Terror bueno sabéis que podemos ir concediendo al tener tal ventaja tan bestia vale vamos a hacer unos retoques al mazo vamos a ver que podríamos hacer que podríamos quitar que podríamos meter para mejorar un poquito pero ya digo demasiadas anticriaturas demasiadas anticriaturas por ejemplo esta carta es demasiado floja la voy a quitar yo creo que es demasiado circunstancial las dos callas estas las vamos a quitar porque son costes 6 es demasiado voy a meter 4 a un gran acero renacido porque creo que es un removal de gran calidad es infrecuente y es muy bueno es un 3 por 1 la ráfaga destructora de Urza la vamos a dejar porque memora el efecto que tiene en cambio el golpe de la derrante se va a ir fuera la ráfaga destructora de Urza te permite destruir cualquier número de Plainsville que os vale exilia todos los permanentes que no sean tierra ah y que no sean legendarios uy no sé por qué había leído que sean legendarios vale pues la ráfaga destructora teniendo en cuenta que no no interactúa con Plainswalkers que son legendarios la voy a tener que quitar me gusta el desprecio de Brasca vamos a dejar los 4 pero estos 4 se van a ir es cierto que pones contadores en tus Plainswalkers pero no es suficientemente bueno el naufragio consumado dado que llevamos 2 iras de Calla 4 desprecios de Brasca 2 juramentos de Calla lo vamos a dejar lo que se va a quitar es la rante previene el daño que no es de combate esta carta es muy buena contra Monorred porque hace que todas sus chispas ya no valgan para nada pero es demasiado circunstancial es para el banquillo no puedes llevarla de base el Asiok el Asiok random seguro que vamos a quitar y 4 Callas es demasiado vamos a dejarlo en 3 el juramento de Calla ya está bastante bien lo vamos a dejar crueldad de Onixis me parece un buen removal extrae la chispa también momento de antojo también y los sellas también pero dado que llevamos a un montón de removal no llevaría ninguno más o sea es decir a partir de aquí lo que tienes que hacer es buscar cartas en una baraja blanca negra por cierto ah por cierto lo primero las tierras 4 capilla aislada 4 altars sin dios y vamos a quitar tierras de aquí que sobran 7, 8, 15 19, 20 7, 8, 15 19, 23 vamos a meter una y una más 24 tierras vamos a dejarlo en 24 porque hemos conseguido reducir bastante los costes de mana ¿sabéis qué carta? no lleva conejo agresivo y podría encajar a la perfección en este mazo campanera de fantasma de la basílica ¿por qué? porque lo que he dicho ya tienes un bicho en mesa que puede atacar a planeswalkers y hacer algo interactuar algo con el rival y además es ventaja de cartas pura y dura el oponente se descarta una carta y tú ganas 3 vidas contra monorroja es muy bueno así que las 4 campaneras creo que a este mazo le van a ir de lujo ¿no? por ejemplo no sé si lo tienes conejo agresivo que supongo que es tu nombre auténtico ¿no? pero un par de lirianas si quieres llevar un planeswalker caro algo de así un poco más de coste alto un par de lirianas de estas general de la horda estarían guay vamos a meter un pantano más gracias al lirianas y si no tienes lirianas y tienes hugin el hugin este también estaría bastante interesante ¿vale? el hugin inefable nos faltan 4 copias de cartas vamos a ver ¿qué podríamos meter blanco o negro? ya digo que no sean más anticreaturas ah pues mira ya sé ¿sabéis cuál es el problema? el problema es que no tenemos ventaja de carta directa en este mazo realmente nada de robar nada entonces eso me preocupa un poquillo pero creo que 3 coacción es una buena carta para interactuar con el rival y no sé si podríamos quitar alguna carta para meter por ejemplo algún robacartas o algo que da algún tipo de ventaja mapa del tesoro podría estar bien o algo por el estilo otra opción si no sería el karn el karn este de dominaria también es un buen elemento de ventaja de cartas vamos a ir a la la curva de mana del mazo fijaos también siempre en la curva de mana para ver un poco cómo estáis por ejemplo que siempre todos los turnos tengas alguna acción que realizar por ejemplo tenemos 6 cartas de coste 2 y 3 de coste 1 ahora está bastante bien y luego 7 de coste 3 creo que no está mal pero si os fijáis tenemos un problema tenemos un montón de hechizos de coste 4 así que eso me llama la atención voy a quitar los dos naufragios consumados que no me convencían del todo y vamos a meter algo de coste 1 2 o 3 que nos pueda dar ventaja de cartas como decía antes quizás una buena carta de ventaja de cartas sea el mapa del tesoro no es mala opción llevar mapa del tesoro como elemento de ventaja de cartas vamos a meterlo mapa del tesoro un par de copias vale mapa del tesoro y nos falta una copia random de algo que ya podríamos meter pues nada lo que quisierais también estoy viendo un poco así por encima ahora mismo no se me ocurre nada por ejemplo este tipo de cartas revivificar que se cicla y ya está tampoco es mala de todo no es mala opción una de las 3 visitas robas una carta comprimes el mazo vas en busca de las cartas que realmente necesitas lo de comprimir el mazo es una idea muy buena me gusta este planeswalker pero requiere criaturas la única criatura que llevamos ahora mismo es la campanera ah por cierto el reino carcelario es muy bueno el reino carcelario exilia una criatura o un planeswalker mientras esté en juego así que no es mala opción llevar un reino carcelario voy a meter un reino carcelario random y así dejamos la baraja vale perfecto vamos a hacer una partidita a ver como a ver como queda la cosa vamos a ello por cierto se me ha olvidado exportar el mazo antes de cambiarlo ¿qué significa eso? significa que lo voy a tener que volver a escribir otra vez entero porque como me lo mandó conejo agresivo no me lo mandó en formato magic arena mandándolo en formato magic arena vale en el propio juego en la sección de mazos seleccionas el mazo en cuestión le das a exportar y le haces vas a cualquier sitio y lo pegas control V lo pegas esta mano es muy buena tenga lo que tenga el oponente tenemos opciones contra él vale tenga lo que tenga seguro que ahora nos toca una baraja monorroja agresiva y justo decís ah claro contra las de control no podías pero contra esta sí uff uff bueno tampoco a ver el absorber es lo único que me preocupa que cuando juegue su absorber nos va a poder contrarrestar la campanera pero bueno es decir en el turno en el que yo quiero jugar la campanera que es el cuarto él ya va a tener el absorber a ver si hay un poquillo de suerte y juega tierra gira ese turno aunque lo dure mucho cuando llegue el tercer turno va a jugar el tercer man enerezado digo yo salida lenta tenemos salida lenta pero digo al menos interactuábamos al principio con una coacción y luego ya a partir del cuarto turno teníamos ah pues mira jugó a tierra girada que raro y nos hemos robado tres campaneras él debería haber pagado dos vidas vale o sea si tú estás jugando contra un mazo de control sabes que el total de vidas tuyo no peligra vale no te van a meter presión atacando vamos a atacar primero por cierto se descartó una tierra segunda campanera esta me imagino que sí va a ser contra la estada efectivamente nos hemos quedado en cuatro tierras pero ya hemos jugado cositas atacamos de nuevo me imagino que llevará efectos tipo ira de dios por cierto el hechizo del anciano hace que mi Liliana no sea muy buena opción bueno pues si no lleva un efecto ira de dios una ira de calla o lo que sea estos bichos le matan que pegan de seis cada turno creo que ha sido una buena decisión y además el haber propuesto esta carta la campanera fantasma de la basílica que es infrecuente pues no es rara ni mítica quiero decir que he pensado un poquillo a ver luego cada uno conseguirá las cartas que quiera pero la campanera es infrecuente y es bastante buena esto es conjuro verdad sí pues voy a jugar la Liliana ¿por qué? porque si él me mata mis criaturas yo robo cartas o sea decir sé que tiene esto sé que tiene el hechizo del anciano y me va a matar la Liliana pero en el peor de los casos ponemos una criatura 2-2 en el peor de los casos se ha quedado en cinco tierras si llega a tener seis tierras habría jugado la Liliana y estaría fastidiándonos pero ahora mismo tenemos respuesta si jugar a la Liliana y pone un token 2-2 podemos matar ese token con el momento de antojo y luego con el gran anzano ha nacido matarle la propia Liliana así que estamos cubiertos ¿vale? vamos a ver qué ocurre vamos a ver si se gira le quedan solamente cinco vidas necesita la ira de Calla o pierde la casualidad y nosotros ya nos hemos quedado sin sin folle busca la Azcanta y tiene en el cementerio justo siete cartas qué casualidad espero que se gire espero que se gire entero para jugar la Liliana esperemos no se gira ha sido listo la verdad juega tierra girada otra vez y se gira en su propio turno para activar los vestigios sumergidos de Azcanta con los cuales se encuentra un Teferi que no puede jugar porque se ha girado entero yo tengo siete de maná así que los hechizos a velocidad instantánea me cuestan seis puedo jugar a tierra girada a mí no me aporta nada esa tierra tengo un montón de tierras ahora mismo vale, entra el Teferi vamos a dejar que se resuelva y voy a pensar tiene cuatro de maná voy a pensar que no tiene counter le quiero matar el Teferi con el gran anciano nacido espérate que va a enderezar otro de estos más venga, endereza vale ¿tendrá el counter? si tiene el counter nos honda un poquito venga, me la juego hemos robado tierra lo cual está genial porque así nos quedan cuatro de maná para el desprecio de Brascas si esto falla si esto entra podría darnos la partida vale, busca una respuesta en busca del Beto de Dovin porque se ha dejado justo dos tierras vale, otro Teferi vale, excelente lo malo es que sigue teniendo el hechizo el gran bueno, el hechizo del ese ya me entendéis ¿cómo se llama? el hechizo del anciano eso es ajá vale nos devuelve el encantamiento al top pues genera si lo podemos volver a jugar luego este Teferi si se lo vamos a exiliar y tenemos la necesidad es que es lo malo es que también hemos tenido mala suerte nos hemos echado tres partidas y tres o cuatro y todas contra mazos de control que no nos han dejado hacer nada fíjate nos quedan dos cartas de también es que es eso es que los mazos de control bien montados tricolores son superiores a este mazo de control bicolor y mira que lo estamos intentando que le hemos dado vueltas entre conejo, agresivo y yo y no hemos conseguido hacer que esto funcione luego decís que está todo plagado de monorrojas yo no sé dónde están esas monorrojas a ver algo bueno, no es que lo digáis es que es cierto es que está plagado de monorrojas pero claro esto es así, ¿no? tú te pones a grabar un vídeo y por supuesto todo todo tiene que salir a través mira otra campanera pero vamos él ya ha robado tanto deberíamos conceder no perder más el tiempo con esto porque ha robado tanto y tiene la búsqueda descantada a la vuelta puede hacer lo que quiera prácticamente esto es un 2x1 que le hacemos con la campanera pero pero ahí nos quedamos y ahora si jugásemos el gran anciano nacido ¿qué nos recuperaríamos? ¿la Liliana? es que sabemos que tiene esto que nos lo va a matar vale, jugá este Ferry entiendo que tiene un counter a nuestro gran anciano nacido sabe que lo vamos a grabar justo a continuación y si no lo tiene se lo va a buscar con la búsqueda de azcanta si contraer está este gran anciano nacido concedemos y punto porque es una partida que ya tiene el ganada hay que saber cuando hay que saber cuando uno ha perdido madre mía fuera pues así ya quedó el vídeo ¿qué hemos hecho? 0-4 0-8 las 4 derrotas me da igual me da igual porque es lo que ha salido y eso mucha gente en los comentarios también lo dice dice me gusta que los vídeos sean de verdad es decir sean naturales porque mucha gente muchos youtubers lo que hacen es se ponen 2 o 3 horas graban las partidas que salen bien y os suben las partidas que salen bien y nos muestran la realidad de los mazos que realmente estáis jugando ¿vale? entonces yo juego unas cuantas partidas veo como funciona el mazo ganamos ganamos perdemos perdemos hay vídeos que subo y tienen 4 o 5 victorias seguidas y también hay vídeos que subo como el que tiene 4 derrotas seguidas que no ha habido manera de ganar ninguna y no creo que el mazo sea tan malo pero pero pues el resultado es el que es bueno ya sabéis en la descripción del vídeo os dejo el listado completo de toda la baraja de la original que yo creo que os haré dejar en el formato que me la ha mandado Conejo Agresivo que no es el formato de Magic Arena lo siento y os dejo también en la descripción el mazo definitivo que yo he escrito ¿vale? para que yo he terminado ¿vale? para pasarlo para exportarlo pincháis en el mazo ¿veis? lo tengo seleccionado y le dais al botón de exportar pum y ya está exportado ¿vale? esa es la idea bueno espero que el vídeo os haya gustado a pesar de que no haya sido el mejor resultado de los posibles y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego